Música Oh, ahí está Ciudadela Espeluznante, donde descansa la fuente eterna de los muertos, jejeje Bueno, a ver si me acuerdo Primero entras al castillo por la puerta principal, luego Después de abrirte paso por el castillo tendrás que cruzar esa entrada de ahí Entonces, si juegas bien tus cartas encontrarás la fuente eterna de los muertos Jejeje, está chupado A ver, déjame a mí la puerta Y no te preocupes, estaré todo el rato contigo Desde aquí, pero contigo Buena suerte Los escritas de agua son más fuertes en esta zona No Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Los espaldantes de aire son más fuertes en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Skylanders de agua son más fuertes en esta zona Los Skylanders de muertos son más fuertes en esta zona Los Skylanders de muertos son más fuertes en esta zona ¡Suscríbete al canal! Los Skylanders de agua son más fuertes en esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Lipita! ¡Lipita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Así que pensabas que podrías entrar aquí y llevarte la Fuente Eterna de los Muertos a fascinarlo, eh? ¡Pues te equivocas! ¡Ja, ja! ¡Ahora vas a pagar por entrometerte en mis planes! ¡SECUAR! ¡Suspa! ¡Tolvos va! No significa nada, no abandonarás el mundo de los muertos nunca, jamás. Embajo, mi malvado hechizo de los muertos destructor. ¡Suscríbete al canal! No me importa, me sé muchos más como Izzyk. ¿Qué tal otro malvado Sekuat no muerto para el bloque final? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te preguntarás que por qué me río, porque sé que no hago interés esto todo el día. Pronto cometerás un error y entonces serás mío. Ahora, que hago caos, invoco mi hechizo de los muertos destructor especialmente perverso. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que quería era hacer esto. Ahora invoco mi hechizo de los muertos definitivo de destrucción total y absoluta. ¡Ah, ya más tarde! ¡Ah, ya más tarde! ¡Ah, ya más tarde! ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser? ¡No eres nada! ¡Una minucia! ¡Un gusano! ¡Un intruso! ¡Y ahora estás a punto de convertirte en un ex-intruso! ¡Porque no hay forma de que puedas enfrentarte a mis tres secuaces a la vez! ¡Atacar! ¡Ah! ¡Admite que el monedero está oscuro! ¡No! 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 Gracias por ver el video.